¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández pegándole hostias al micrófono y bienvenidos a Zombie Watch y bienvenidas también claro, bueno, pues aquí estamos haciendo lingotes de hierro a punta pala no recuerdo bien qué necesitamos exactamente para hacer el Workbench pero lo voy a mirar ahora mismo, bueno, el Crafting Table Iron Tools, 80 clavos vale, lo de los 80 clavos, claro, ahora es que estoy crafteando y no me puedo mover y mirad lo que coño tengo las cajas pero bueno, sea como sea, ya veis que hierro tenemos bastante hemos pillado un huevo, luego Iron Bar, bla, bla, bla bueno, yo creo que está la cosa muy bien yo voy a hacer todo lingotes, no así para empezar creo que sí, y luego comida también necesito ¿cómo estamos de comida, tío? bueno, tenemos incluso comida, no mucha, no para flipar, pero pero hay deberíamos darnos una vuelta ahora que son las 10 de la mañana, tío y no sé, y reservar estas cosas para la noche es un poquito rollo teniendo en cuenta que no tenemos ni espacio en las cajas tampoco sí, los clavos los tenemos ya los clavos ya están, pero pero claro, ¿dónde voy yo con todo esto en el inventario? a ver si tuviéramos alguna cosita para estaquear por ejemplo eso de fibra no hay nada vamos directamente a comer yumi yumi estamos regular, deberíamos buscar salir por ahí a buscar animales o algo así antes de que tengamos problemillas que llegarán llegarán los problemas y no sé, y a ver ahora con el World Bench que podemos craft bueno, espérate, que este también se come un snack para reducir el hambre pues pillalo primero ahí, de aquí a aquí y a comer hombre, eso seguramente nos hubiera venido bien para cocinarlo a ver, está bien, alimenta bastante guay vale, pues supongo que sí que vamos a irnos a dar un paseo no sé lo único malo es eso que tenemos el inventario pues como lo tenemos pero bueno, un, dos tres, cuatro, cinco, seis siete huecos de inventario algo se podrá hacer tenemos arco flechas y tenemos también no, la antorcha no la antorcha no la quiero ahora mismo vamos a poner fuera esto dentro de esto vale si viene algún payaso se le pega ahí un porrazo que se le vuela la cara vamos a ver hacia dónde coño voy porque esto también es es interesante tenemos el cementerio vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos por ahí pero creo que no va a venir mal un saqueíto así pues tampoco es que hace falta es que hace falta y cuando ya caiga la noche como vamos a estar ahí toputeados pues yo creo que es lo suyo que nos pongamos bueno, ya de hecho podríamos ir haciendo una una base guapa como ya podemos hacer nuestros clavos ya podemos ir haciendo paredes y de todo bueno, ¿esto qué es? ¿aquí hemos estado ya o no? aquí aparentemente no hay nada para pillar o sea que puede ser que sí que hayamos estado aquí seguramente de hecho absolutamente nada, ¿no? un montón de mierdas sí, esto está pilladísimo además yo recuerdo haber estado aquí lo que pasa es que no me acuerdo si era antes de reiniciar la partida o antes por eso por eso iba yo ahí que no estaba seguro vale, pues nada vamos a pasearnos sí, vamos a llegarnos ahí al cementerio que seguro que tenemos cachondeo como mínimo vamos a matar unos cuantos zombies así que no va a estar mal no va a estar mal lo único malo es que estamos con 71 de vida molaría obviamente tener más vida porque bueno voy a ir tranquilito ahora sin gastar demasiada estamina ahí creo que ya tenemos algo creo, ¿eh? no estoy seguro pero hay un puntito ahí en el minimapa que no sé qué coño representa esto ah, las florecitas joder vaya mierda que encima no sirven para nada florecitas son ahí un adorno magnífico pero ni se pueden pillar ni sirven para nada a ver esto sí, ¿no? o tampoco sí, esto sí es algo ¿qué es? no lo sé hostia la puta un oso bueno, el oso creo que no era muy duro tampoco, ¿eh? ya ves le metes dos hostias y fuera pues esto es lo que necesitaba básicamente ala ya tenemos comida por un ratito ya no me tengo que preocupar es verdad es que he venido para esto bueno chicos como tenemos que bueno, mañana claro a eso de las 12 más o menos tenemos la visita de la horda entonces tampoco podemos dejar todo por última ahora voy a hacer todos los lingotes posibles vamos a preparar ya la o intentar hostia, hijo puta empezar a intentar preparar la muralla hijo puta tío ¿por qué no la ha dado? me está a tomar por culo ahí tu casa payaso tela para mí pues eso vamos a intentar empezar a hacer la muralla para eso vamos a necesitar bastante madera y muchos más clavos o sea que vamos a ver si nos da el material hostia la puta esto está petado pero bueno ¿dónde me he metido? mira otro más uff esto va a ser un problema ojo un flechazo dos flechazos este es el típico que no le van ¿eh? el hit detection regular hay algunos que están bugueados tío y que no no se les puede pegar y eso no es bien y yo pilla el loot ahí tabaquito ¿cómo no? ¿cómo no? bueno pues nada vámonos por aquí pero con cuidado ya hemos visto que joder que hay aquí compañía a ver si llegamos rapidito a nuestra base si me oriento bien esto aquí hay algo si hay algo me lo llevo pues como no tenga una entrada por ahí aquí no hay nada no absolutamente no vale desde donde estamos sí yo creo que vamos derechitos para nuestra base y lo dicho empezamos a hacer todos los lingotes posibles y a ver hasta donde podemos llevar hoy a pancarcho que la smerdel es el superviviente bueno ya tenemos iron tools oficialmente ahí estamos así que vamos a pillar los tornillos y y ya está ya lo tengo todo ya lo tenemos todo 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 así que bueno vamos a ponerlo por ejemplo aquí joder esto me ha costado esto es lo que más trabajo me ha costado podemos hacer un arco ya bueno eh ah bueno 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 ojo 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 hacha de las buenas pico de los buenos uy esto quiero esto quiero esto ¿puedo hacerlo ya? iron sword handle iron sword handle ¿se podrá? ay esto puedo eh como que lo estoy haciendo ya escucho una espada de o sea una espada en plan así loca dámelo ya quiero eso ya a ver supongo que en la madera podremos hacer también el handle ¿no? el handle el agarre o el como se llame ay que no está no está o sea ¿cómo coño hago eso entonces? no entiendo nada bueno acabo de hacer entonces una cosa para nada debería haberme asegurado claro me ha podido el ansia me ha podido el puto ansia eh vamos a mirarlo bien a ver tenemos dagger blade iron sword blade iron sword handle iron sword handle me encanta decirlo iron sword handle ¿y dónde coño se hace el iron sword handle? ¿dónde coño hago el iron sword handle? porque aquí no eh no sé ¡ah! ¡está aquí! ¡está aquí! vale leader straps que no sé dónde se hace y cuatro lingotes más pues nada más lingotes y ahora ver cómo se hacen las tiras de cuero vamos a mirar bien bueno imagino que aquí aquí efectivamente necesitamos dos cuerdas bueno pues yo creo que podemos hacerlo o sea no te creas tú que no ay como me haga mi espadón así un espadón ahora todo loco ¡pim! te meto así en la cara o sea impresionante tengo ganas tengo ganas de hacérmelo y ya dejamos el palo mierdoso ese a tomar por culo un rato yo de verdad te lo digo qué asco da es asqueroso lo es bueno pues cuerda hemos quedado ¿no? bueno voy a cancelar de hecho esto cuerda era se hacía con enredaderas ¿no? si no me equivoco tenemos hemp tenemos bind aquí está craftear miscelánea cuerda a ver que pide cada una tres ¿no? bueno entonces tenemos para para hacer las dos del tirón una por aquí hecho otra por aquí te tengo que dar yo con el dedo ¿qué pasa ahora? madre mía o no lo he mirado bien no sé qué ha pasado pero no no podemos hacer otra otra cuerda o sea que ahora tenemos que ir a buscar ¡qué mierda! ¿no? o sea en serio ¿cuánto cuesta una cuerda? entonces que no me he enterado ah tengo tres y cuesta ocho hijo puta vale lo he mirado al revés bueno debería haber por aquí espérate salta ahí mira aquí mismo tenemos ocho necesito ojo o sea voy a pillar ahora esto por aquí a ver si nos da tiempo a hacerlo deberíamos estar haciendo ya la movida de en vez de esto es que yo no no pienso bien o sea no hago las cosas por prioridades mira tenemos que preparar el muro ahora para protegernos de la horda no no una espada yo quiero una espada claro hombre una espada que con eso cuando te venga una horda de quince zombies con una espada bueno eso seguro que arrasas pero bueno la quiero que quieres que haga la quiero y ya está siete y bueno si tenemos como siempre por el otro lado otra esto debería estar ya ahora el caso es que haya es que no parece que no así lo tengo we got it we got it dude espérate vamos a descansar por si viene algún capullo que podamos correr nos hemos quedado sin flechas también que esa es otra o sea que así están las cosas a ver muy bien pues ahora sí cuerda ya está dos cuerdas y tampoco era para tanto ¿verdad? cinco segundos uno y cero perfecto vale entonces que los saltos que pega el tío impresionante iron sword handle los leader straps vale lo que tenemos que hacer ahora sería a ver avanzado están en rack tenemos de todo no se puede construir vale o sea que ahora tenemos que reiniciar esto se ha bugueado otra vez ah no que necesito ser nivel 10 para eso vale muy bien o sea olvídese me están diciendo así con otras palabras pero me están diciendo olvídate ¿vale? de la espada de momento olvídate amigo porque no la vas a hacer no vas a hacer ninguna puta espada no no absolutamente no muy bien bueno gracias supongo ¿verdad? muy bien nada comemos bebemos espérate toda la vez no lo puedo hacer ¿no? o sea me encantaría poder comer a la vez que crafteo pero eso ya es mucho nada cancelamos y ya está o sea llegar a nivel 10 ni siquiera sé que nivel soy no os voy a engañar le he dado a la C para ver la ficha joder nivel 5 pero que cojones o sea como voy a hacer yo esto esto está mal pensado o sea 5 niveles ¿cómo hago yo esto ahora? ay tendremos que mirar aquí y asegurarnos que podamos craftear lo que sea por ejemplo esto es obvio que no la daga pues no sé si podría hacer la daga dagger handle vamos a ver vamos aquí a capullo dagger handle cuero refinado cuero refinado también se tendrá que hacer supongo en el turning rack ¿no? no lo sé digo yo digo yo no lo sé lo digo así al voleo porque el cuero que yo tengo no creo que sea refinado si se lo acabas de arrancar a un bicho ¿eh? claro esto es cuero cuero normal cuero refinado no lo tenemos ni aquí ni allá no puedo hacerme eso tampoco o sea con esto ahora mismo yo creo que nos podemos hacer herramientas herramientas y gracias bueno un arco bueno un arco bueno poco más poco más bueno pues al lío entonces vamos a terminar con todo el hierro bueno ya prácticamente ya se ha acabado está bien me alegro no sé si habré guardado algo por ahí yo imagino que no pero por si acaso ahora echamos un vistacillo que no pasa nada por mirar eso nunca nunca está de más yo diciendo que ya está bugueado el juego claro yo todo siempre está todo bugueado para mí todo está bugueado cuando no pasa lo que yo quiero se ha bugueado se ha bugueado claramente soy un experto y por eso te lo digo porque estoy convencido que se ha bugueado bueno chicos vamos a intentar hacernos el arco el arco de verdad y dejamos ya el arco pocho este por ahí no sé de entrada el ¿cómo se dice? el armazón ¿no? el yo que sé armature armazón eh o no ojo ojo uno con uno voy bien y a ver ¿qué más pide esto? arco armazón cuerda me cago en la puta o sea de verdad ahora me va a pedir todo cuero refinado cuero refinado no puede ser que eso se haga ahí no me lo creo no 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 me lo creo no puede ser aquí hay algo que está fallando nivel 10 es que no puede ser o sea ni de coña no me lo creo no me lo puedo creer o sea es imposible tiene que haber algún modo de conseguir el cuero refinado antes o sea es imposible vamos a mirar bien todas las descripciones a ver si aparece alguna estación que podamos craftear y podamos hacer el cuero refinado pero creo que no creo que desgraciadamente se hace aquí tenemos el material y todo pero hay que subir un montón de niveles entonces ahora estamos bueno tendríamos que ir a matar ¿no? digo yo sí además es buena hora es que no puedo ni hacer por no hacer no puedo ni hacer un muro ni nada porque vale todo carísimo bueno carísimo no peor o sea brutalmente caro entonces explicadme hay que subir muchos niveles esto va a estar muy bien esto va a estar divino nada vamos a dejar todo esto por aquí ahora supongo que venderemos también el tabaquillo y por supuesto el arco este que hemos perdido el tiempo otra vez por no mirar las cosas yo hombre daba por hecho que esto lo podríamos hacer porque aparte de para las herramientas buenas el warbench lo hemos hecho para nada es jodido pero es así es jodido pero es así bueno una movida vamos a vender de todas formas ahora mismo el tabaquillo ese que tenemos aquí y vamos supongo que a craftear unas cuantas sí unas cuantas flechas más para que no tengamos ahora percances aunque es posible que el arco se parta en breve que ya me lo conozco yo esto madre mía bueno vamos a ver vale ya de lo demás no voy a vender nada más si vendieran algún gilipollas de estos vendiera el cuero podría ser podría ser que otro comerciante en algún otro lugar tenga la venta como poder como poder puede ser venga nos hacemos dos vendajes aprovechamos para curarnos y a cazar de hecho voy a poner esto aquí ahora 10 por ejemplo y vamos a ir haciendo ya ahí está las puntas de flecha de piedra a ver bueno aquí estamos intentando intentando grindear un poco pero no me lo están poniendo fácil a ver hemos matado ya un par de zombies sí pero joder ahora vienen de dos en dos y ay que la puta hostia que me acabo de encerrar yo solo ojo 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 que estamos con la stamina bajo mínimos nuestro personaje hace movimientos impresionantes que no tiene ningún sentido pero me da igual el caso es que han muerto yo no yo no estoy a 80 de vida que no está mal a pesar de que estamos teniendo encontronazos constantes oye en lugar de tabaco yo preferiría que me den tela que es lo otro que suelen dar porque con la tela me hago vendajes así me curo y todos felices y además como podéis ver en las flechas hemos gastado ya un montón de flechas o sea me he quedado topelado y ahora necesitamos aparte de más piedra bueno palos todavía tenemos o sea todavía podemos estar tranquilos voy a craftear más flechas es que si no me voy a la mierda eso está clarísimo ya mismo me están dando de hostias matar a los zombies así cuerpo a cuerpo yo pensaba que iba a tener hoy una claymore para meter así ay la madre que parió que mal rato oye pues si pues me he quedado sin sin palos me he quedado sin palos hostia la puta que parió corre cabrón run bitch run bitch que hace que hace que hace que se ha pillado madre mía se ha quedado pajarito muy bien a este a los policías yo creo que los policías están rotos todos a los policías hay que matarlos a otro que se me ha roto también el palo que bien munición muy bien munición bueno pues ahora estoy sin palos no me puedo hacer otro esto tiene cojones vamos mal y me he venido con las cuchillas también hostia bueno si no encontramos palos vamos mal no tengo armas no tengo armas ni flechas ni nada estoy pelado pelado total yo creo que sería buena idea darse la vuelta cruzar los dedos para encontrarnos algo pero parece que hay bastantes zombies por todas partes según he podido disfrutar ahora por el camino si me lo he pasado muy bien ha estado bien ha estado bien joder bueno vamos a ir pillando chatarra por ejemplo no se no se muy bien pa que pero bueno 75 de salud no estamos mal mira tú el reguero de cadáveres que hemos ido dejando unos psicopatas que os pensáis pero eso sí ahora ya cadáveres no voy a poder dejar con una flecha que tengo y sin arma ya está muy bien pues venga vamos a ver si encontramos por ahí palos ya os digo me da miedo explorar porque es posible más que posible que nos crucemos con algún capullo y estamos lejos de la base que es donde nos podríamos resguardar y no tengo modo de defenderme fatal todo fatal oh palos palos me gasté flechas ya uno coño que montón de palos he pillado joder dos tres haz más coño todas las que puedas ahí estás tú claro hombre y más sharp stone perfecto a ver cómo se desarrollan los acontecimientos esto que coño es tío ah glass scraps bullshit otra vez policías pero en esta ocasión los flechazos funcionan muy bien me cuesta mucho mucho ver el cursor lo deberían poner de otro color o yo que sé porque cuando estoy ahí en movimiento de verdad que no lo veo tío me cuesta muchísimo verlo en pantalla es diminuto y negro joder es que ponlo de otra manera chiquillo que no lo veo es que no lo veo y si no lo veo vamos mal bueno no pasa nada porque ya si tenemos el palo y y bueno y algunas flechillas ahora haremos más si podemos de todas formas no os creáis que va a durar mucho en esto se va a romper ya mismo el arco también o sea sin duda esto que es de adorno absoluto bueno aquí tenemos un montón de palos a ver que es probable que aparte de los del montón de palos que vamos a pillar también hayan zombies y no tengo piedra tampoco y otro problema que tenemos deberíamos ir haciéndonos también otro pico tío pasa que claro 3,5 sobre 100 está a punto de romperse y que yo sepa no hay modo de arreglarlo que sería joder sería lo suyo pero no esto no se puede reparar ni nada esto va como va y si no te gusta no lo mires yo imagino que en un futuro añadirán ese tipo de funcionalidades pero ahora mismo no a ver stick bien 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 ya será por palos ¿verdad? palos hemos pillado un montonazo suficientes para un ratito interesante y aquí pues mira también tenemos piedras y también estoy pillando todas las enredaderas que puedo por si me puedo hacer otro arco de los pochos claro de los buenos ya hemos visto que nada el cuero de los huevos hasta que no lleguemos a nivel 10 estamos a punto de subir a nivel 6 y nos ha llevado tiempo o sea que esto va a ser complicado esto va a ser bastante complicado bueno habrá que ponerse a craftear ahora más puntas de flecha y demás a ver si podemos joder me gustaría también encontrar un grupo de zombies grande a ver que no vengan todos a la vez porque si no nos vamos a meter en un follón pero si hombre un grupito de zombies grande nos vendría cojonudos a ver si puede ser vamos a ir comiendo también bueno acabo de encontrar un buen grupo de zombies a ver si nos da tiempo a hacer más munición son ya las 4 y media a ver 1 2 venga perfecto bueno con esto iremos tirando más o menos 14 flechas no se si va a dar porque son un huevo hay un huevo aquí tenemos al primero y luego que no esté bugueado ninguno perfecto me alegro 1 menos mira que he visto que habían bastantes más pasa que se van moviendo constantemente tabaquito como no ahí va un flechazo dos flechazos me he tomado mi tiempo con toda la sangre fría tela ahí a ver si pillamos más tela y nos hacemos ya los vendajes aquí tenemos otro este me ha visto antes de tiempo pero pegamos la carrerita si vamos en diagonal ya os digo le sacamos distancia y pum no corráis nunca en vertical o en horizontal porque os van a os van a alcanzar vale diagonal siempre a la hora de huir a ver habían más seguro aquí hay uno este no se ha dado ni cuenta de donde estoy le he pegado de tan lejos que se ha quedado topillado mira nivel 6 algo es algo yo creo que vamos a ir gastando más puntos para subir de nivel más rápido es lo yo creo que lo más lo más inteligente ¿no? support lo que pasa que no te dice ni cuánta experiencia ni nada esto va para adelante esto no no explica nada poño y por qué no me he puesto esto healing cloud ahí hasta skills una habilidad que dice que sube una que saca una especie de nube que cura o sea tenemos skills ahí como como un como un juego de rol ahí clásico a ti a tus aliados dice como si se pudiera jugar cooperativo a tus aliados dice el tío que cachondo bueno aquí parece que hay un campamento y aquí no hemos estado nunca vamos a ver si nos cruzamos con más zombies seguramente mira hostias 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 tres del tirón vale genial a ver aquí podemos quitarnos de en medio con suerte a dos bueno y al tercero con el palo le reviento la cabeza y aquí no ha pasado nada eh me cuesta ay ahí ya ahí ya se lo ha se lo ha tragado mira 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 tío a ver ahora ya tengo el cursor a la vista eh para no perderlo vale ya le hemos dado al que no es pero a palazo toma 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 lo gracioso va a ser encontrar ahora al otro muerto ¿sabes? al que hemos matado ese primero eso nos vamos a morir de la risa ahora para encontrar ya te lo digo yo a ver si ah no coño pues está aquí mismo que bien que bien yo ya daba por hecho que este lo había perdido conociéndome conociéndome lo daba por hecho pero no no muerto entonces que nueve de coño pues con los cigarritos con las tonterías vamos a sacar algo de pasta una mierda pero algo es algo y las balas no sé si empezar a guardar balas tío pero son son 100 monedas eh lo que me pagan por eso y más adelante podemos craftear o sea que es para pensárselo vamos a ir haciendo más flechas lo primero que no me puedo yo aquí arriesgar a llevarme un par de palos y me puedo hacer también un vendaje que me lo hago hombre si me lo hago y ya mismo habrá que volver a casa eh porque nos vamos a quedar aquí a oscuras y como que no mola jajaja impresionante vale un barco absolutamente de adorno que que no tiene ni colisiones eh jaja está bien está bien ¿qué hay aquí? un conejo bugueado bueno ya que está bugueado si no se puede mover realmente lo mato a palos ala dame que bueno ya te digo a palo a palo limpio bueno vamos a ir volviendo a casa estoy muy lejos hemos nos hemos alejado un montón con el rollo y ahora pues hay que pegarse el pateo del siglo y por el camino seguramente vamos a tener más encontronazos entonces bueno si por el camino palos tendremos muchos ¿no? si por el camino vamos pillando piedra me hago más flechas y tenemos que llegar cuanto antes a casa para ir también preparando el agua que tenemos ahí un montón de agua sucia bueno un montón cinco o seis botellas está bien y así nos hidratamos porque no no tenemos nada para beber solo agua sucia eh what a shame venga pues vamos a seguir entonces con lo nuestro y ahora pateo hacia casa bueno vamos a ver que aquí hemos dejado a dos zombies tocaos este ya me ha visto el cabrón y ahora no sé por qué ahí otro menos aquí creo que hay luz aquí no me suena haber estado y aquí está el otro zombie tocao y bum y eliminado vamos a ver espérate que pueden haber más más tabaquito si aquí no yo creo que aquí no he estado jamás vale aquí hay cuerda hostia estaría guay uy cuero refinado tú cuerda cuero refinado vale o sea que no hay que esperar debemos tenemos que saquear más no recuerdo cuánto pedía de cuero refinado la coña esta no tengo ni idea eh espérate esto no lo podemos hacer por el nivel y bueno claro eso tenemos que estar en casa para ver la receta que no la recuerdo supongo que serían un par de ellas no va a ser tan fácil que hay por aquí como vamos de inventario uff inventario fatal queso bueno el queso me lo voy a hincar así del tirón esto que es ah el cuero coño pues parece un saco de dormir o algo así no me ha aparecido vale uy el queso alimenta puta madre mira ternera enlatada bueno así no gastamos el la carne que tenemos cocinada la guardamos para más adelante que coño hay por aquí ahora hay que tener ojo con lo que se pilla porque nos podemos quedar mira plástico también joder claro es que estos son cosillas que también nos interesa dos de plástico y ya estamos petados ¿no? totalmente petados estoy mirando a ver si podemos que joder uff yo que sé las cosas que podamos stackear si las podemos pillar sin miedo pero una camita la nevera que normalmente se puede abrir pero aquí no y claro y que por aquí seguro que hay más loot pero estamos lejos ¿eh? seguimos estando bastante lejos de nuestro de nuestro objetivo y yo creo que es bastante obvio que nos van a salir más más zombies por el camino y encima son las siete menos algo hay que llegar ya hay que pitar para casa no me puedo entretener vamos a mirar bien a ver si tenemos aquí el iconito como de una ciudad y volveremos por estas zonas y ya es obvio o sea si queremos hacernos armas buenas y eso vamos a necesitar saquear a tope porque podríamos hacernos el arco creo con uno más si no me equivoco de cuero refinado creo que pedía dos de cuero refinado y ya está y ya con eso lo tenemos no tengo espacio ni para ni para piedras ni para hacerme flechas y voy con cero flechas esto es malo esto es muy malo bueno de hecho ahora que me fijo tengo para hacerme una flecha y eso me daría ah claro muy bien pues el cristal le van a dar por culo eh lo siento mucho pero así son las cosas vale bueno ahora tendremos que ir pillando por el camino toda la piedra posible y no gastar demasiada estamina que nos va a salir caro vamos directamente a la tienda también aunque la sed ya mismo nos va a empezar a apretar pero supongo que yo que sé que lo suyo será ir primero allí y vender el tabaquillo y esas mierdas que llevamos digo yo estoy pillando hasta las flores estas para venderlas y así sacamos unas perrillas estas de momento como no las uso no las sé usar pues las vendemos todas y se acabó venga vamos a ir guardando esta mina bueno chicos ya estamos en casa hemos bebido ahí directamente en el vendedor ahora ya podemos crear nuestra propia agua y todo guay pero estoy casi seguro de que nos falta hostia no solo pide uno de cuero oh que me lo puedo hacer ya nos podemos hacer el arco bueno por fin ahí sin problema bueno sin problema hemos tenido suerte no está bien está bien pensaba que pedía dos y no pide uno vamos a guardar aquí esto también ya que estamos vale crafting table arco y pum bien aleluya si señores bueno pues si queréis ver el nuevo arco en acción habrá que esperar al siguiente vídeo pide sharp stone y sharp stick sharp stick anda mira bueno guay hay que pillar ahora un montón de piedra y el pickaxe wooden handle vale esto si que lo podemos hacer esto si que lo podemos hacer pico y hacha ya podemos hacerlos nuestros propios sin ningún problema así que nos quitamos el arco pocho ponemos el bueno eh primitive bow el arco primitivo ya ya fue ya tuvo su momento de gloria y ya pasó ya fue pues nada chicos dejamos el vídeo por aquí espero que hayáis disfrutado y poco más como siempre digo sed buenos seguid vivos guarda partida y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido venga peñita hasta luego bye bye